Música Tendremos un poco de pieza Gracias Primero, primero pues Tienen que jalar un, hay un, hay un, hay un, hay un, esta cinita tiene que jalar ¡Ahhh! ¡Más el maroon! ¡Más el maroon! ¿Cómo estás diciendo, no? ¡Más el maroon! ¡Ay, bueno, no! ¡Josías locano! ¡No me voy a... ¡Josías locano! Nunca dudé de ti, mi espantano jugué con tu compañero. No puede ser, no puede ser. ¿A quién le das ese? ¿A papá ti o a mamá blanca? Toma, toma, mamá blanca. Señor, guíanos para aceptar tu voluntad. ¿A mi hija Jesús? ¿A mi hija Lidia? ¿A mi hija Lidia? Con la cara. No seas mentirosa. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? No, no se puede. ¿Cómo se abre? ¡Fella, fella! ¡Parejita! ¡Felicidades en el día de la familia! 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 Gracias.